El incendio se mantiene estabilizado. Todavía el incendio no está aislado totalmente de su perímetro. Ahora mismo hay todavía algunos puntos, las zonas límites de este perímetro, que han tenido algunas reactivaciones y se prevé un episodio de viento que podía tener algunas aceleraciones a Sotavento con unas rachas máximas que AEMET establecen 70 kilómetros por hora durante el día de hoy y también el día de mañana que podrían condicionar el salto o el paveseo de algunos puntos en estas zonas límites del perímetro. Por este motivo el incendio se mantiene estabilizado en nivel 2. Para el día de hoy se prevén 125 efectivos terrestres de intervención con participación del Cabildo de La Palma, las EIRIF, las BRIF de La Palma, el Parque Nacional, Bomberos de La Palma y Bomberos de Tenerife que se incorporan al dispositivo durante el día de hoy y el día de mañana. En cuanto a medios aéreos, para el día de hoy se mantienen 5 medios aéreos y con posibilidad de incorporar un sexto medio aéreo que sería el avión de carga en tierra que está en la Gomera. ¡Gracias!